Terminaron las PASO y ¿cuál fue la diferencia que hubo entre el peronismo y Cambiemos? La diferencia fue muy simple, el peronismo tuvo equipo. Un día al titiritero Alperovic se le ocurrió que tenía que elegir un candidato y lo eligió. Inmediatamente el canciller Mansur se puso el saco y lo acompañó al general Jaldo en cada una de las batallas que le tocó. Hasta el domingo, cuando terminaron ganando y arrasando en las urnas. ¿Qué pasó con Cambiemos? Cambiemos no tuvo equipo. El dedo de Macri decidió que iba cercano, no había otro tampoco. Y después no tuvieron equipo, no tenían director técnico, no había capitán. Salieron a la cancha con lo que tenían. Tenían jugadores mal entrenados para entrar a la cancha, como Silvia Eliade Pérez. Tenían jugadores que parece que no hubieran jugado en mucho tiempo, como Tito Colombre Garmendia. El equipo no funcionó, no funcionaba. Y lo que es peor, dentro de la cancha, había algunos del pro que preferían no darles pase a los muchachos del peronismo. Están bien. Y también estaban los peronistas que a los nariz parada del pro tampoco le iban a dar pase. La pelota, no. Así no puede funcionar un equipo. Y lo que es más, hubo hinchas en las tribunas. Estaban el legislador Valdés, estaban el legislador Ariel García, que no solamente silbaban, no solamente arrojaban piedras, hasta videos arrojaban en algún momento. Y así, en la foto final, que es las pasos, quedaron con una banca menos. En Tucumán hubo cosas para ponerse contentos. No hubo quema de urnas. Si hubieron bolsones, pasaron bastante inadvertidos. No fuimos el papelón de todo el país. Al contrario, fuimos los que más llevaron votantes a las unas. Un 80% fue aproximadamente el guarismo que dieron las estadísticas de la gente que fue a votar en Tucumán. Y eso nos tiene que poner orgullosos. Les cuento un chisme antes de que cerremos este rompecabezas. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de la distinta velocidad en la que funcionaba la fiscalía de la Fiscalía Giannoni? No es el único problema que tiene la justicia. Son muchos los inconvenientes que está teniendo. Y el Ministro de Justicia de la Nación, Garabano, está atento a eso. Y ya está pensando, y eso ha causado escalofríos en el Palacio de Tribunales, la posibilidad de poner por lo menos un veedor. Por Dios que no vaya a ser una intervención, porque ya no fue bastante mal con las intervenciones federales y las intervenciones en el Poder Judicial. Pero el veedor que ha elegido hasta ahora es un exdiputado radical, Juan Roberto Robles. Y Juan Roberto Robles ha estado jugando con Cano hasta hace muy poquito. Si usted, Ministro Garabano, piensa que de esa manera vamos a poner transparencia y le vamos a dar más institucionalidad al Poder Judicial, está equivocado. Si hay algo, si hay un problema que tiene el Poder Judicial, es que la política se ha metido en todos los vericuetos del Palacio de Tribunales. Con Robles, a quien no tengo por qué criticarlo como jurista o como persona de la justicia, se estaría equivocando, porque es una persona cercana a Cambiemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!